Me gustaría también poder recomendar August University a todos los argentinos o latinoamericanos que quieran tener una experiencia distinta en cuanto a educación y conocer un sistema totalmente diferente donde hay mucha igualdad de género, donde es posible trabajar y también tener tiempo para estudiar y para divertirse. August University es realmente una universidad muy bonita, como pueden ver el parque es hermoso, tenemos mucho tiempo libre y disfrutamos también de hacer otras actividades. La calidad de la educación es muy buena, todas las clases son en inglés y realmente tenemos muchas oportunidades. Así que todos los que quieran tener una experiencia diferente en otro lugar del mundo, bastante lejos de Argentina, les recomiendo que vengan a August University.